Durante los últimos dos años, la promoción de la papaya mexicana en Estados Unidos ha sido calificada como exitosa, así lo aseguró el presidente del Comité Nacional del Sistema Producto Papaya, Gustavo García Cuevas, quien aseguró que debido a ello se ha logrado aumentar hasta 75 millones de dólares el monto de las exportaciones de dicho frutal cultivado dentro del territorio mexicano. El líder nacional papallero dijo que la Zagarpa les ha hecho este reconocimiento, de ahí que en 2016, por tercer año consecutivo, continuarán apoyando a la promoción de las entidades en Estados Unidos, donde existe más población latina que consume este frutal, pero lo cual considera que recibirán recursos por el orden de 6 millones de pesos por parte de Acerca, de un acuerdo de valor de dólar que significa el 50% del monto asignado del año anterior. Detalló que desde 2012 se ha venido impulsando este proyecto, pero este año inicialmente se le rechazó con el argumento de que se destinarían 100 millones de pesos para promover todas las frutas mexicanas, por lo que el Comité Nacional del Sistema Producto Papaya no le parece adecuada. García Cuevas añadió que por último, en esta misma semana se reunirá con el representante de Acerca para definir la estrategia de promoción y conocer con exactitud la suma que se destinará para este proyecto, a través del cual se espera aumentar el volumen de las exportaciones y lograr que la suma de 75 millones de dólares del último año se incremente a 100 millones de dólares.